La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pisan todo esto. Si se compran. Todo bien, rápido. Pisan todo. Todo bien. Todos, todos. Sea la muerte, miedo, dolor, todo. Todo. San la muerte, cáncer, el nombre de Jesús, todo. Todo es pacto, vino el pacto de la abuela, el pacto de la abuela. Es pacto que era un cáncer de la abuela. Así que también todos ustedes, por el pacto de la abuela de Jesús, ustedes lo saben bien. Porque Jesús hizo la obra completa en el cruz del Calvario. Todo eso que ocurrió en el nombre de Jesús. Se lo ocurrió en todos. Y solo la triera, la mesa de Dios, el nombre de Jesús. Todo lo que conté en el nombre de esa, de la falsa, de esa, de esa, de esa, de esa, de esa, de esa, para sufrir. También todos ustedes, suscrímenos, destacaron. Esta es la línea de Dios. Usted sabe que es la línea de Dios. Esa es la palabra. Para siempre. Para siempre. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Fribulencia, pelea. Todo. En el nombre de Jesús. Solo todos están muertos. Todos. Todos. No sé qué año, solo el fondo hay. Nada. Nada. Ni alcohol, ni buca, nada. Ni suicidio. Nada. Nada. Ni muerte. Nada. En el nombre de Jesús. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Fuera de Dios. Todos. Recabeza. Todos. Todos. De miopía. Todos. Todos relacionados con la falda. La falda de la vista. Todos. Todos en la de la carne. Se están en la de la vista. Todos. Se va a hacer. De. Y. Mi. Y. En el nombre de Jesús. Y esta mujer ha sido redimida. Rescatada por la sangre de Jesús. Y todo. ¿Verdad? Este hombre era el culpable. De que pagaba por pecado. Me tenía que ir a lo que he pasado. Sí. Por su ojito fue quitado. Entonces eso se puso en lugar de esta mujer. Entonces el castigo se lo recibe. Usted sabe la verdad. Sí. Usted sabe la verdad. Entonces no puede nada de esas cosas. Fuera de Dios. Y se ocupa en el nombre de Jesús. Su cuerpo. Sus ojos. Sus pestañas. Su boca. Suéltala. En el nombre de Jesús. Suéltala. Suéltala. Todos. Todos se van de ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Todo. Todo rápido. 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 Todos. Todos. Para siempre. En el nombre de Jesús. Todos. Rápido. Todos. Son todos. Son todos de ahí. En el nombre de Jesús. Todo rápido. Nada. Se queda. Un todo. Y los envió a todos en el nombre de Jesús. Para dentro de la vida. Con suena. San muerte. Por ahí. Suicidio. Se acabó. Para siempre. En el nombre de Jesús. Mónica. Libre. Ahora. Tan sale el miedo. Estamos en el nombre de Jesús. Todo. Saben todo. Y salen todo bien. Para dentro del abismo. De ti. Mónica. En el nombre de Jesús. Mónica. Libre. Ahora. Es libre en el nombre de Jesús. Fuera para siempre. La suerte en la garganta. Todo. Todos. Pactos. Que hizo la mamá. La brujería. La abuela. Y esa abuela. Estas son brujerías. En el nombre de Jesús. Las cancelo. Cancelo en el nombre de Jesús. Todas las brujerías que te lo hayan hecho. Cualquier una forma. Cancelo. No. De eso. Los conjuros. Los rezos. Las paredes de maldición. Estas son las avanzadas. Las cancelo todas. En el nombre de Jesús. Cristo. Saco muñecos. Fotos. Prende vestir. Comida. Ropa. Toda. Toda. Esta es la brujería. Con el nombre de ella. Descendencia. Lo que sea. Todas las cancelo. Las destruido. En el nombre de Jesús. Todas. Las obras que vengan. Todas. Casi nacen. En el nombre de Jesús. Este mundo se acabó. La brujería. Fuera de esto. Porque así. En tu nombre. En tu nombre. Libre en tu nombre. Libre en tu nombre. En el nombre. Sobre el nombre de Jesús. Porque hay libre. En tu nombre. Jesús. Para todo. De gloria. Señor. Todo. En tu nombre. Porque hay libre. Y sana. Hacer servir. Hacer servir. De reyes. Al Señor. Todos. Sabemos el nombre de Jesús. Todos. Todos. De ahí. Santa muerte. Muerte. Todos. Niñita. Pelea. Prima. Todo. Todo. Envidia. Cero. Todo. Todo. todo el número de su barcelero y salen todos para adentro y salen todos para adentro corto el número de su barcelero pierna, cabeza, una avanzada todas las cortas y el número de su barcelero sale cansancio que sale ese ahí está la televisión salen todos para adentro todo para adentro en su parte íntima están los perros fuera en el número de su barcelero todo, todo, queda libre ahora todo todo, suicidio, todo en el nombre de Jesús, todo en tu nombre Jesús, venga libre en tu nombre Jesús libre en tu nombre Señor, todo libre en el nombre de Jesús, venga libre en tu nombre Jesús, libre en tu nombre el rey del rey Señor Señor y por eso entonces Dios, llena a esta mujer ahora Señor llena a esta mujer ahora mi rey y dale la paz Señor que viene el tibre del rey Señor y si hay cuerpo, mande mano por ahí Espíritu Santo, tú sabes que eres Dios tú hay que liberar Señor, que tú no quieres nada estamos en la infucesa de monarca Señor porque esos pecados fueron quitados de esta mujer las malicias fueron quitadas, los patos y su abuela porque ellos dos se quedan quitados Señor porque tú viste todo lo mejor en el nombre de Jesús estamos en el nombre de Jesús, Cristo sale todo de su cabeza de su tómago, de su garganta de su parte siguiente, de su espalda, de su prano de su pierna, todo, de sus pensamientos de sus ojos, todo salen los ojos, salen los ojos, podemos lograr o sea arranco sus ojos que es bueno que Jesús, estamos en el nombre de Jesús los hechos fuera de ahí, estamos en el nombre de Jesús libre ahora en el nombre de Jesús, libre ahora háblos sobre él repite Señor Jesucristo Señor Jesucristo confieso como pecado confieso como pecado por haber yo visto muchas cosas de violencia por haber visto yo muchas cosas de violencia dice el Señor cualquier problema mucho de uno por ahí cada vez que tú veas cosas entran mucho de uno díselo al Señor perdóname Señor pero dile todo lo que tú hiciste perdóname Señor por todos los perigos que yo he visto todo lo que yo he hecho Señor por favor perdóname perdóname Padre perdóname 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 perdona a todos perdona a todas las personas que han hecho perdona a mi tío perdona a todos perdona a mi tío todo rechazo, miedo todo para siempre pánico todo en nombre de Jesús enfermedad salen todos salen todos todos todo eso no queda limpio riqueza, soledad rechazo todo en nombre de Jesús todo 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 en su garganta todo no llega nada no llega nada no llega nada arrepentida pero como se ha pecado al Señor como se ha arrepentido para siempre no merece salen todas ellas todo 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 es todo todo es todo 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 la enemistad la pelea todo todo eso se acabó todo todo demonios que han entrado por los familiares que tienen en paz y que tengan vida esta mujer, entonces demonios también se van en el nombre de Jesús fuera de la destrucción de ella demonios de destrucción se acabó de destrucción se acabó de destrucción destrucción en el nombre de Jesús de destrucción fuera de destrucción todo, todo toda, todo todo el demonio que han entrado por el nombre que le colocaron a ella todo el demonio que han entrado por el nombre que le colocaron a ella si es un demonio que le colocaron por el nombre de ella porque es un demonio por ahí está en cebada y en el nombre de Jesús por el calibre ahora el nombre de Jesús todo el demonio pelea pelea pelea, se acabó pelea porque estamos a rechazo, se acabó rechazo por el nombre de Jesús pelea fuera de pelea guitería para siempre en el nombre de Jesús sale el miedo, depresión estrés, panes todo hasta que corazón todo todo dolor de vientre todo demuestra en el vientre de esta mujer se va a leer el nombre de Jesús en el nombre de Jesús cancelo la voluntad que te la han hecho comida, bebida, esta mujer todas anulo para que el nombre de Jesús así que lo haría suelta 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 fuera ahí cuando salgo la demonio que entraba en el choque del auto todo el choque del auto el trauma ese de accidente del trauma miedo en el nombre de Jesús todos los demonios que entran ese auto ese accidente se van de ella fuera ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí incluso los demonios de yoga de bueno yoga kundalini no se ven de control mental decir como que tenemos el nombre de Jesús todos los demonios todos los demonios relacionados con las partes orientales cancelo en el nombre de Jesús todos los concursos que hayan hecho ahí desocúpanla desocúpanla todo se acabó todo el brinco de terror violencia mágica todo se acabó de pesadillas todo se acabó desocúpanla de esta hija de Dios fuera de ahí el nombre de Jesús fuera de sufrimiento fuera de sufrimiento fuera de ahí fuera de ahí fuera de sufrimiento y salen todos los demonios relacionados a las películas de acción y de terror todo se acabó todo se acabó todo y todo lo antes hemos pillado música reggaetión del mundo antes y bachata punta rap toda esa cosa acabó todo eso demonios se van de allá en el nombre de Jesús demonios de música esa música mundana se va de allá desocúpanla desocúpanla en el que se demue por ahí el nombre de Jesús para siempre para siempre el nombre de Jesús para siempre el nombre de Jesús está libre chica todo se acabó o sea fue muerte estaba suicidado esto no sé qué ganas estamos ganas con Dios el nombre de Jesús fuera de ahí el nombre de Jesús es libre de chica todo se acabó o qué todo se acabó todo se acabó todo se acabó todo se acabó muerte fuera de muerte fuera de muerte todo se acabó ya te llamó pero tomó la luz y eso es una ignorancia por tener que perdon ese recado desocupará el nombre de Jesús desocupará te expulso de ahí para ser el nombre de Jesús fuera de ahí te desocupará se acabó se acabó se acabó te arranco de ahí en el nombre de Jesús te arranco de ahí en el nombre de Jesús fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí fuera de ahí te expulso en el nombre de Jesús de su cuerpo fuera muerte fuera muerte muerte fuera de ahí fuera muerte fuera muerte fuera muerte más que librar a verlo sobre di Señor Jesucristo Señor Jesucristo confeso como pecado confeso como pecado el suicidio el suicidio y desea la muerte y desea la muerte renuncia a ese pecado renuncia a ese pecado te pido que me perdones te pido que me perdones en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo gracias a Jesús gracias Señor por perdonarme gracias por perdonarme lo acepto acepto ok se razono ok muerte ya viste muerte muerte ya viste muerte muerte ya viste muerte también todo el suicidio perdón ese pecado ok te pido que te pido te pido que wordt te pido que rien te pido que está claro está claro está claro está claro está claro fuera 여러분 siempre ya para siempre para siempre te va a suicidio te vas a traer 바로 te va a pedir para siempre para siempre mi nombre de progress mi nombre de Jesús fuera fundamental para siempre mi nombre de Jesús en el nombre de Jesús eres libre desde otro momento en el nombre de Jesús libre y sana libre y sana en el nombre de Jesucristo enojo enojo es contigo enojo 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 fuera ahí no fuera ahí no en nombre de Jesús no fuera ahí fuera ahí no fuera ahí no fuera ahí no Jesús para gracias a Jesús por tu nombre de la Señora recibe hermano la llenura del Espíritu Santo de Dios recibe la llenura del Espíritu Santo de Dios por el Señor Dios llena esta miñora más sino con tu paz con tu amor sino con tu voz Señor tu nombre de Dios que te cante ahora Señor Jesús que te cante más Señor para tomar el libro y sana en tu nombre Jesús gracias gracias por cuidarme amén 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 ¿está bien todo o qué? y gracias a Jesús gracias a Jesús por liberarme por liberarme amén amén estoy un poquito nervioso ¿me entiendes? ¿verdad? ok di Señor Jesucristo Señor Jesucristo confieso como pecado confieso como pecado el miedo el miedo renuncio a este pecado renuncio a este pecado que me perdones que me perdones en nombre de Jesús porque tú no has dado otro espíritu de cobardía porque tú no me has dado el espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio sino de poder sino de poder amor y dominio propio amor y de dominio propio de dominio propio gracias a Jesús gracias a Jesús por perdonarme por perdonarme todo demonio en miedo diga todo demonio en miedo todo demonio en miedo nervioso nervioso y afines y afines no los quiero no los quiero no los acepto no los acepto renuncio a todos ustedes ok bien estoy aquí ok nervioso Nervio Nervio Contigo me nervio ¿Qué ves? ¿Sabes? Contigo nervio Ok, bien Se acabó mirando, ¿ok? De supuesto Vamos a dejarlo de hacer Hájense Se expulsó Mirando en regreso Está bien Y nunca vamos a entrar Hasta morir No podemos ver en su momento Vamos a quedar libre Ahora Fuera de Esto se acabó Esto se acabó Todo se acabó No lo dejes Fuera de Lo que sea Lo que sea Ok, se demoró Se va a ir En la próxima Para siempre Eso Fuera 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 de ahí No me lo dejes Salir, ok Salir, ok Abrozo ... No me lo dejes No me lo dejes No me lo dejes No me lo dajes Gracias. Gracias.